Bueno, Gustavo y Mario, una vez más conversamos con ustedes sobre un nuevo avance por un proyecto que se está elaborando para el Norte del Distrito. Bueno, cuéntenos los detalles de esta reunión. Bueno, es un proyecto que se viene llevando adelante hace un tiempo con los productores. Se hizo el proyecto y hoy estamos presentando el proyecto aprobado y algunos números como para ir viendo para hacer la obra después. Esto comprende una parte de la zona rural que termina desagotando en los campos de Arteaga. En el bajo. Sí, en un bajo. Sí, sería el club de pesca más o menos. Distrito Arteaga. Distrito Arteaga, exactamente. Arranca acá prácticamente en el lote, un lote hacia el sur de Domici y llega hasta el club de pesca. Mario, los puntos más importantes por ahí que se trataron y bueno, obviamente las consultas frecuentes que han hecho los productores. Sí, fue una reunión positiva porque primero se mostró el proyecto, como decía Gustavo, a todos los productores. Que es un trámite, parece, entre comillas, pedir al Ministerio que te dé las condiciones, reuniones con los productores. Realmente se ha armado un grupo como en todo este tipo de obras. Si no se trabaja en conjunto y no hay productores que se pongan a la cabeza del estudio, la obra en sí, es difícil llevarla adelante. Y bueno, se empezó hace un año y pico, se pidieron las condiciones, se pidió la forma de repartir, la forma de llevar adelante el proyecto y bueno, se cumplió con eso, se presentó al Ministerio. Ahora, como decía Gustavo, tenemos el proyecto aprobado. Para ahora queda ya, entre comillas, al lado de los productores en el sentido de, uno se queja, bueno, mira, la provincia no me ayuda, el municipio, la comuna no me ayuda. En este caso ya está la gestión comunal, es bueno, haber solicitado a la provincia las condiciones básicas para hacer. Primero pelear porque te permiten hacer un proyecto, por ahí como decíamos antes, a veces no es tan fácil porque recordemos que todo este tipo de proyectos rurales, por más que son rurales, terminan en un río, que en este caso es el Carcarañá, y el Carcarañá pasa por el lado de ciudades, pueblos y ciudades, y los pueblos y ciudades han tenido problemas y tienen problemas, como vemos, nomás ahora en la provincia de Buenos Aires, los problemas que hay, digamos, y bueno, terminan afectando siempre cascos urbanos. Entonces, las provincias, las direcciones hidráulicas de todas las provincias, tienen ese problema, digamos, que cuando empiezan a hacer proyectos rurales, los propietarios, los vecinos de pueblos o de ciudades dicen que el problema hídrico se genera dentro de las causas por los proyectos rurales de los campos que tiran agua a los... Y no es tan así, digamos, porque nosotros siempre decimos, mientras el agua salga regulada y controlada durante todo el año, y siempre ponemos el ejemplo de Chañar con el proyecto de la zona oeste de Chañar, que se hizo en el 2002 el proyecto, ya pasaron muchos años, como el agua con proyectos y con obras hechas viniendo para acá igual, en la emergencia hídrica de los últimos 3 años, 2014, 2015, 2016, no hubo problema. Y hoy vas a lugares altos como Godequen o Corral de Busto, pueblos, nunca han tenido problemas, y sin obra han tenido problemas. Entonces, quiere decir que las obras reguladas y controladas hasta benefician, porque el agua la sacan continuamente durante el invierno, todo el año, y hacen que los bajos históricos que por ahí perjudican a ciudades, o en este caso el río Carcarañá, sea beneficiosos. Nosotros siempre damos el ejemplo, si la cuenca de Las Mojarras nuestra tiene 200.000 hectáreas, si todos estos proyectos rurales que se están haciendo no se harían y el día de mañana se cargan toda la subcuenca de agua, como pasó en Chañar en la zona oeste, y se va el agua de golpe del Carcarañá, afectaría 100 veces más, podríamos tener muchos problemas. Mientras que saliendo todos estos proyectos regulados, con recurrencias mínimas, porque son recurrencias de dos años, o sea, los canales no es que llevan un caudal infernal o agarran todas las lluvias de recurrencia de 50 o 100 años, no. Para esas lluvias es importante, de mucha recurrencia, los bajos hacen de pulmón, porque al haber canales proyectados el agua se va del bajo, pero tiene capacidad para recibir aguas intensas. Entonces hace que el agua salga amortiguada y llegue al Carcarañá muy amortiguado, ese es el criterio general. Así que no es perjudicial para el río Carcarañá ni para ninguna ciudad. Pero bueno, por ahí en el tema político hay que estar del lado de la provincia cuando hay inundación en un pueblo o en una ciudad y le echan la culpa que lo rural lo afecta. Si lo rural está hecho, proyectado y como corresponde, al revés, no perjudica. Sí, lo que habría que hacer es empezar a analizar, y se están analizando hace años, los ríos y los arroyos para mejorar las condiciones de aguas abajo, eso sí. Bueno, entonces de ahora en más, bueno, quedarían definir algunas cuestiones acá y ya la reunión con la gente de Arteaga para terminar de darle forma y bueno, estar cada vez más cerca de avanzar, ¿no? Sí, la reunión con la gente de Arteaga, nos reunimos con Julián Viñati, el presidente comunal, antes de empezar el proyecto. Como los que están del lado de Arteaga, digamos, ya tienen un canalcito marcado y una alcantarilla, lo que se les planteó era que se iba a hacer el estudio y generalmente que está así aguas abajo no se lo convoca para el estudio porque el costo lo pagan generalmente los que están un poco más afectados. Así que ahora sí, ahora vamos a hacer esta reunión, la hicimos solamente con los de Chañar para mostrarles porque ellos pagaron el proyecto y se hizo el estudio en conjunto con la comuna y se presentó las condiciones del canal, las alcantarillas, empezamos a hablar de un monto de obra. Ahora sí va a ser una reunión ya con la gente de Arteaga, porque estas cosas trabajan en conjunto, como fue la zona norte-norte anterior, recordemos que también es una línea parecida que pasa al distrito de Arteaga y bueno, en este caso la próxima reunión sería de acá a un mes, un mes y pico, seguramente ya esté convocada la gente de Arteaga. Muchas gracias. No, por nada.